Caza bombarderos argentinos en una misión mortal a baja altura. La verdad es que en la última etapa, la altitud era lo más bajo que... ...lo más bajo que tu coraje... ...permitiera. Un buque de guerra británico con la tarea de servir de anzuelo. Van camino a chocar, algo que podría costar cientos de vidas. Y cambiar el rumbo de la guerra. Los desastres no pasan porque sí. Son una cadena de eventos críticos. Descubran las decisiones fatales en estos últimos... ...segundos catastróficos. Malvinas, el ataque invisible. El Atlántico Sur. Las Islas Malvinas. 25 de mayo de 1982. Inglaterra y Argentina llevan 54 días en guerra. 6 AM. El HMS Coventry, un destructor británico tipo 42... ...está ubicado en el norte de las Malvinas. Con él, está la fragata Broadsworth. Todos a los puestos de combate. Todos a los puestos de combate. Asumir DNBQ Estado 1. Condición Zulu. Todos a los puestos de combate. Todos a los puestos de combate. Asumir DNBQ Estado 1. Condición Zulu. Chris Howe, oficial de guerra electrónica... ...controla el radar de largo alcance del Coventry. Skyhawk, uno, tres, cero. Detectan dos aviones argentinos. Whisky, este es Alfa Whisky. Hostiles 199-201. Rumbo 206 a 35 kilómetros. Velocidad rápido. Fuerza dos. El y Ellis es el operador de misiles antiaéreos. Detectamos a cinco aeronaves a gran altura que venían bombardeando desde el Estrecho de San Carlos y el Callejón de las Bombas. El Callejón de las Bombas o la Bahía de San Carlos, como se conoce correctamente, es donde los barcos de transporte de tropas desembarcan una fuerza de invasión. El Capitán David Harddike y la compañía de su barco tienen la tarea de proteger a estas tropas británicas que llegan a las Malvinas. Y eso significa detectar y destruir cazabombarderos argentinos que están decididos a destruir la invasión a tierra antes que se asegure una cabeza de puente. Whisky, este es Alfa Whisky. Hostiles 214 y 208. Se detectó a un pájaro objetivo de código Charlie. Sea Dart, alarma de avión 2002-2003. Preparan el Sea Dart, el visil antiaéreo guiado del barco. Todas las posiciones, investigar nuevo rumbo desconocido, 212-39 kilómetros. Sea Dart, ¡ataquen! Están al alcance. Whisky aquí, pájaros lejos. Hostil 2002 y 2003. Whisky aquí, Charlie. Pájaros fuera, 2-0-0-2. Estábamos excepcionalmente seguros. Quizá demasiado seguros. La moral estaba elevada. Ambos lados saben que los siguientes días podrían determinar el resultado de la guerra. Yo quería que ellos vieran mi determinación y yo estaba seguro que peleaba por una causa justa. Aunque nos dábamos cuenta que las probabilidades estaban en nuestra contra, nos sentíamos muy animados. Había confianza. 11 a.m. Argentina, provincia de Santa Cruz, base aérea Río Gallegos. Las noticias del impacto llegan al capitán Pablo Carballo de la 5ª Brigada Aérea. Él conocía muy bien al piloto. Todo lo que sentíamos juntos crea un lazo donde aprendes mucho sobre ti mismo y te hace como un hermano. El deseo de luchar y el dolor de saber que podíamos estar a punto de morir. Los pilotos tratan de liberar la tensión mientras esperan por órdenes. Solíamos tocar la guitarra, cantar y eso. Una misión les daría la oportunidad de vengar a sus amigos. La misión era atacar dos buques que estaban haciendo cobertura de radares. De hecho, estos fueron los responsables de derribar a Capitán García temprano en la mañana. Los pilotos se dirigían a la isla de Borbón y tratarían de hundir el Coventry y el Bortsworth. En el ataque de cuatro aviones irían Carballo y los pilotos Carlos Rinque, Jorge Barrio Nuevo y Mariano Velasco. Ellos son los que habían tenido un resultado positivo en las operaciones anteriores. De ese día, entonces el objetivo era neutralizar estas unidades. Normalmente entraba al avión lleno de miedo. Pero esa mañana no sentí temor. Los argentinos vuelan cazabombarderos Kaihawk A4B, viejos pero veloces, maniobrables y altamente efectivos. 12-15 En el Coventry, Harddike recibe un informe de inteligencia de un equipo de fuerzas especiales que está oculto en algún lugar en Argentina. Visitas indeseadas, señor. El capitán de fragata, Jamie Miller, un experto en inteligencia recibe el informe. Recibimos un mensaje de alerta de una patrulla infiltrada de la SAS que nos avisaba que nos venía otro ataque aéreo. Gracias, oficial. Lo esperábamos. El tiempo estimado para ser atacados es de una hora. Yo sabía que las cosas serían duras, así que estaba alerta. Pendiente fue emocionante. 12-45 Skyhawk, curso 2-7-0 El radar del Coventry detecta el grupo de vuelo de Carvallo a cerca de 420 kilómetros de distancia. Desconocido, no cumple con enlace aéreo. Es rastro 199. EW, confirma. Skyhawks, rumbo 2-7-0 Todas las posiciones. Amenaza aérea. Alerta roja. Hostiles, 5-5-5-6 5-5-5-7 5-5-5-8 5-5-5-9 Ahora curso 3-15, fuerza 4 Velocidad rápida, 320 kilómetros. La dificultad de hacer el ataque durante el día era no solo que nos podían detectar con el radar, sino que también visualmente era alta la posibilidad que nos vieran y que así nos interceptaran. Los pilotos vuelan bajo para tratar de quedar fuera del radar enemigo. Tan bajo que la sal del mar cubre la cabina de mando de Carvallo. Si yo no veía hacia adelante, me iba a matar. Por lo tanto, pensé, ¿qué lugar es como plano? Así que me fui sobre el agua y esquivé la isla. Incliné la cabeza y vi por un lado de la cubierta de la cabina. Tenía que mirar por un costado. Tenía el casco pegado al costado de la cabeza. La vibración la sentía en la cabeza. Mientras el par de aviones de Carvallo volaba a lo largo de la costa, el otro par dirigido por Mariano Velasco se dirigía hacia el este a través de las Islas Malvinas antes de girar al norte hacia sus objetivos. Whisky Alfa, aquí Charlie. Nueva ruta de Hostil Desconocido. 0557, rumbo 097. Velocidad rápida. Nuevo Hostil Desconocido. Segundos Catastróficos 12.55 Los dos pares de Skyhawks vuelan tan bajo que el radar del Coventry no los puede detectar. No podíamos ver a los pilotos argentinos que volaban tan bajo sobre tierra y la primera vez que supimos el ataque fue cuando salieron de tierra. El misil SeaDark no puede asegurar el objetivo. Todos los ojos veían las pantallas de los radares en el cuarto de operaciones. Todos los ojos en cubierta. Veían hacia la isla de Borbón a la espera que estos dos pares de aviones salieran y se mojaran los pies. Sabemos que se nos viene un ataque. Lo vimos desaparecer sobre la Gran Malvina. Y es un juego de esperar. Como cuando un jugador de tenis le pegará una pelota. Todos los ojos están listos. Whisky, aquí Alfa Whisky. Pájaro detectado. Código Charlie. 13 horas. El Siddhar del Coventry aún trata de fijarse al enemigo que se acerca rápidamente. Cuando... Observe rumbo verde 9-0 posiblemente dos pares de aviones. 32 kilómetros rumbo verde 9-0 altura baja. Vi los dos puntos lejos en el horizonte. Los dos puntos pequeños lejos. Bueno, chicas. Los tengo a la vista. ¡Potencia máxima! Yo dije, de esta no regresamos porque estábamos totalmente expuestos. 13-20 Escuchamos un grito tremendo de un hombre que estaba encubierta. Alerta visual de avión. Batería Escribord. Verde 3-0. Los operadores de radar saben que tienen poco tiempo para poder enganchar. En el cuarto de operaciones estábamos muy callados observando nuestro sistema de misiles observando al radar de vigilancia del Siddhar para ver si podíamos enganchar los objetivos. Pero no podíamos. Batería de Escribord. Tome rumbo de avión verde 3-0. 45, siga SDA... El Coventry tiene que hacer uso de una defensa menos tecnológica. Abren fuego con el cañón de 4.5 pulgadas. Yo los vi y sabíamos que eso iba a pasar. A la sombra del Coventry el Broadsword también rastrea a los cazabombarderos. Pensé que volaría en pedazos en cualquier minuto. Pero el Broadsword tampoco dispara sus misiles. Los aviones están a pocos segundos de distancia. Pude ver erupciones en el agua por los impactos. Explosiones en el aire. Después los aviones giran a vavor. Se dirigen hacia el Broadsword. La verdad que la altura a la que volábamos en el tramo final era a la que nos diera el coraje. 13.21 horas. ¡Fuego! ¡Viva la paz! ¡Viva carajo! Una bomba rebota en el agua cae sobre la cubierta de vuelo del Broadsword y destruye un helicóptero pero sigue hacia el mar sin explotar. Y justo cuando ambos barcos británicos piensan que lograron escapar Alarma visual de avión Batería de Escribor Verde 9-0 Yo miro y a lo lejos se ve el perfil de los dos barcos yo diría que a unos 15 kilómetros de distancia fácilmente. Un tiempo estimado de vuelo de un poco más de un minuto. 13.21 minutos. ¡Vivo! ¡Evo! ¡Giran ese nosotros! Hostiles 5-5-5-7 5-5-5-5-8 rumbo 210 velocidad rápida Fuerza 2 altura baja Había un par de aviones que se dirigían hacia nosotros rápido y muy bajo a la altura de las olas. Del vigía Capitán viene a babor 0-3-0 5-5-5-8 rumbo El Capitán Hardike ordena girar a babor para que su misil SIDAR tenga una mejor oportunidad de engancharse a los aviones pero entonces Contactos al noroeste Lo último que recuerdo es que mi oficial de guerra dijo que había un avión en dirección noroeste Al verse con la posibilidad de estar bajo ataque desde dos posiciones Hardike ordena un cambio de rumbo hacia Estribor para darle mayor posibilidad a sus misiles contra ambas amenazas potenciales Oficial de vigía Capitán girar a la derecha 140 subir velocidad a 15 nudos Este es Charlie Pájaros afirmativo Hostil 5557 Me enganché por un instante al avión líder Señor tengo a un Sea Harrier ¿lo quiere? El caza inglés podría derribar a los aviones argentinos Pense los tengo enganchados Probemos con el Sea Dart Usen el Sea Dart 13, 22 y 40 segundos Cuando asigné el sistema de misiles y presioné fuego se rompió el enganche Vi el misil pasar por el costado derecho mío a unos 300 metros por mi derecha Fue el único que vi en la guerra el Sea Dart fue impresionante parecía un cohete que despegaba hacia la luna El Sea Dart salió de lanzacohetes y siguió en línea recta Los aviones ya están demasiado cerca para que un Sea Dart enganche Lo único que los tripulantes del barco tienen para defenderse es el cañón de cubierta y sus rifles Resistan Resistan Brosewood avisa que pueden disparar a los objetivos Los hombres del Coventry esperan que Brosewood dispare en cualquier momento 13, 22 y 57 segundos Vi que la superficie del agua hacía una estela por los proyectiles que venían hacia nosotros y penetraron el casco por debajo de donde yo estaba la trayectoria mía era por encima de la antena del radar justo antes de soltar mis bombas Abajo abajo Sujétense sujétense Todos sentían que quizá perdieron la batalla Las bombas perforaron el casco del Coventry Lo único que los hombres pueden hacer es esperar a que los detonadores desaten la explosión control de daños en el cuarto de máquinas una bomba penetró a un costado Harddike queda inconsciente Cuando vi alrededor me encontraba rodeado de humo espeso y sofocante Había gente envuelta en llamas Yo estaba resignado a que no sobreviviría El darte cuenta del hecho de que estás a punto de morir no es un acto doloroso Realmente es tranquilo Es de gran paz Yo sacaba el brazo con mi mano Mis pensamientos inmediatos fueron que moriría que no saldría del barco En ese momento vi imágenes de mi esposa y mis hijos y pensé no voy a salir de aquí Se puede sentir los últimos instantes del barco de pronto se vuelve muy inestable 1348 El barco comienza a escorar peligrosamente El Coventry se hunde Los hombres abandonan el barco 261 sobrevivientes llegan a bordo del Brodsworth Pero 19 hombres perdieron sus vidas El HMS Coventry se hunde bajo las olas Ahora al profundizar en los eventos trágicos de ese día revelamos como un par de cazabombarderos anticuados pudieron hundir a uno de los barcos más tecnológicamente avanzados de la marina británica La guerra de las Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982 cuando tropas argentinas invadieron las islas y las reclamaron como propias Los ingleses enviaron una fuerza de tarea para reclamarlas En su larga carrera naval el contraalmirante Philip Wilcox comandó un destructor tipo 42 como el Coventry y sirvió en la guerra de las Malvinas La principal amenaza aérea que la marina británica enfrentaba en las Malvinas era la de aeronaves tripuladas lanzando bombas El destructor tipo 42 se diseñó para un rol muy específico apuntar a bombarderos soviéticos volando a gran altura sobre los mares abiertos del Atlántico Norte con sus misiles Sea Dart El sistema de misiles Sea Dart se diseñó para poder hacer frente a amenazas de medio alcance y de nivel medio Es ideal para tener como objetivo a bombarderos soviéticos que vuelan a gran altura pero en las Malvinas el comandante de la fuerza de Tara el almirante Sandy Woodward hizo que el Coventry usara su radar de largo alcance de una manera distinta como un sistema de alerta temprana de ataque aéreo En esa etapa el Coventry era el único destructor que el almirante tenía para esa guerra antiaérea y como herramienta de advertencia temprana Después de siete semanas en conflicto las fuerzas británicas están en posición de aterrizar en las islas El papel del Coventry es mantener la guardia por si aviones argentinos se dirigen hacia las tropas británicas que desembarcan en San Carlos Estos desembarcos son cruciales para las esperanzas británicas para recuperar las islas Pero son vulnerables y si los bombarderos argentinos los alcanzan las tropas terrestres podrían ser arrasadas El Coventry daba cubierta aérea a la parte norte de la Gran Malvina y a la parte norte de San Carlos El Coventry podría dar una alerta temprana y de ser necesario derribar aviones enemigos Yo estaba amarrado a cierta posición bastante cerca de tierra para mantener buena comunicación para mantener informadas a las fuerzas que desembarcaban quienes llegarían a tierra y ganarían Pero el 25 de mayo el Coventry también tiene otro papel que jugar uno más letal Lo colocaron a propósito en una posición muy visible y vulnerable justo frente a la isla en un intento por atraer cazabombarderos argentinos y alejarlos del lugar que los británicos usan para desembarcar para que sirviera de blanco Existía la esperanza de que se diera lo que podría llamarse una trampa de misiles en la que los aviones podrían verse atraídos hacia este objeto en lugar de los desembarcos Temprano ese día el Coventry tiene el primero de sus encuentros dos cazas argentinos que volaban a gran altura El SeaDark puede impactar objetivos a 65 kilómetros de distancia a una altura superior a los 9 metros Se engancha a los objetivos con la ayuda de dos radares que están en el barco El radar de largo alcance detecta y rastrea aviones a una distancia de hasta 420 kilómetros Después le pasa esa información al radar más preciso que es el que guía al misil Seedart hacia el objetivo Los dos aviones argentinos regresan de atacar a la fuerza británica que está desembarcando Para asegurarse de tener suficiente combustible para regresar a su base aérea en Argentina vuelan a una altura en la que el aire es más delgado Las condiciones ideales para un ataque con Seedart El Coventry pudo hacer frente a esos objetivos porque los aviones volaban a una altura suficiente para permitirle al barco rastrearlos para determinar una ruta y poder llevar a cabo un ataque exitoso con los Seedart Parece que el Coventry tiene la ventaja contra la amenaza argentina Pero el barco y su sistema Seedart tienen un punto débil muy grande Lo importante es recordar que el Seedart no se diseñó para enfrentar amenazas muy veloces ni a muy baja altura Es una debilidad que los comandantes británicos conocen Todos los ejercicios que se realizaron demostraron que la capacidad de los barcos para poder enfrentar a aviones que se acercan a la costa a baja altura y a gran velocidad era muy limitada El Seedart funciona mejor cuando el radar tiene al objetivo muy claro a la vista Cualquier masa terrestre alrededor del objetivo crea aglomeración en el radar y hace que el avión sea casi invisible Desafortunadamente sobre la Gran Malvina y la Isla Soledad hay muchas elevaciones terrestres y algunos valles bajos en los arcos ciegos más allá de las montañas y por supuesto muchas islas pequeñas todo lo cual crea demasiada distorsión en la imagen del radar y lo peor para los hombres del Coventry es que es una debilidad que los argentinos conocen El mejor método para eludir un SIDAR es volar rasante Los pilotos buscan explotar esa debilidad Tratamos siempre como anteriormente de cumplir de forma adecuada ese patrón de vuelo lograr una altura rasante sobre el mar lo más pronto posible para evitar que nos detectaran Al estar en el cuarto de operaciones de un destructor tipo 42 es casi imposible que los operadores puedan ver aviones que vuelan muy bajo sobre tierra Para que el Coventry tuviera alguna oportunidad para sobrevivir a un ataque directo asignan a otro barco para que hagan pareja una fragata tipo 22 el HMS Brodsworth La fragata tipo 22 con su sistema de misiles se diseñó para la defensa de su propio barco así como para enfrentarse a objetivos que vuelan muy bajo misiles y también aviones El Seawolf el sistema de misiles del Brodsworth puede apuntar y destruir a aviones enemigos que vuelan bajo una distancia de entre 6 kilómetros y medio a un poco menos de un kilómetro de distancia Los comandantes británicos creen que encontraron una manera de proteger al HMS Coventry de ataques a baja altura Si los dos barcos estuvieran bajo ataque directo el Coventry trataría de derribar a los enemigos desde lejos Y si el Seadart no pudiera enganchar antes que los aviones enemigos alzaran su distancia mínima el Seawolf del Brodsworth se haría cargo El tener a la fragata tipo 22 en ese papel era sumamente importante Si el destructor tipo 42 proveía el nivel adecuado de protección contra aeronaves tripuladas que volaban bajo Skyhawk rumbo 2, 7, 0 El radar del Coventry detecta 4 aviones enemigos cuando salen de Argentina Pero una vez los pilotos llegan a las Malvinas se exigen al máximo y vuelan increíblemente rápido e impresionantemente bajo Desaparecen de la pantalla del radar Tratamos de volar lo más bajo que se podía pero era esencial tener un buen juicio Hay algunas personas que tenían a lo mejor un poco más de habilidad para volar un poco más bajo En una oportunidad tuve esta sensación Sentí que rocé con algo en una colina Sentí algo en la parte baja del avión En ocasiones el radar del Broadsworth puede ver los aviones pero sus misiles no tienen el alcance para poder derribarlos Cuando los primeros aviones argentinos vuelven a aparecer en el radar del Coventry ya solo están a 90 segundos de distancia pero el Coventry da la lucha El Coventry no puede lograr un enlace efectivo con su sistema de misiles SIDART debido a la poca distancia y a la dificultad de lograr una ruta hacia los objetivos para que el misil SIDART logre enganchar y poder dispararlos contra ellos Como el Coventry no se podía defender el trabajo recae sobre el HMS Broadsworth y su sistema de misiles de corto alcance El Seawolf debería apuntar y destruir a los aviones cuando estaban dentro de los 6 kilómetros y medio o a 28 segundos para que llegaran los barcos Pero ahora el radar del Seawolf tiene problemas en lograr un enganche El radar de control de fuego cambia entre los dos aviones porque vuelan demasiado juntos Los aviones vuelan tan cerca entre ellos que el radar se engancha a lo que cree que es una sola amenaza Tenía que mantener esa formación Esa formación fue clave para evitar la posibilidad de que derribaran a nuestra sección Cuando los aviones se separan el sistema de detección trata de rastrear la primera de las amenazas así como a los dos aviones individuales Como resultado genera confusión en el sistema computarizado que controla el sistema Seawolf y efectivamente este sistema se apaga y hubo que reiniciarlo El Broadsworth está indefenso y es un objetivo abierto para que este sea atacado ¡Fuego! ¡Viva la patria! ¡Carajo! Increíblemente gracias a su peso y velocidad la bomba atraviesa el barco A pesar que el Broadsworth tuvo la fortuna de escapar la táctica diseñada para proteger ambos barcos se había roto y se vuelve a poner a prueba cuando un segundo par de Skyhawks dirigidos por el teniente Mariano Velasco sale de tierra Pero esta vez hay una complicación adicional Cuando los Skyhawks se acercan por el lado de Estribor el Capitán Hart Dyke recibe la advertencia de otro contacto potencialmente hostil que se acerca al barco por Popa el punto ciego del barco Objetos por el noroeste Afirmativo por el noroeste Uno de los desafíos del destructor tipo 42 es que no puede disparar por el extremo trasero por lo que el Capitán tiene que maniobrar el barco para mantener los arcos de disparo para ambos radares de control de fuego y de lanzacohetes Capitán girar a la derecha 1-4-0 subir velocidad a 15 nudos El giro a Estribor es la manera más rápida que Hart Dyke puede hacer que la amenaza que viene de atrás como la que viene desde el sur queden en los arcos de disparo El avión de Velasco está a 35 segundos de distancia a 8 kilómetros del Coventry es demasiado cerca en el límite del alcance mínimo del SIDART Aquí Charlie Pájaros afirmativo hostil 5557 Entonces fue justo en ese momento cuando yo estaba haciendo el viraje no fue que cometiera un error pero tenía que elevar el avión un poco en ese momento cuando levanté un poco para girar hacia ellos el radar de Coventry me engancha con un SIDART Pero como el Skyhawk volaba tan bajo el radar del SIDART tiene problemas en mantener el contacto Cuando Ellis presiona el botón el objetivo ya no está El Coventry no puede volver a disparar a tiempo El avión está a tan solo 21 segundos de distancia y el Coventry vuelve a depender del Brotsworth Y claro uno espera que el Brotsworth los pueda derribar En los últimos segundos críticos el Coventry de Hardai continúa girando hacia Estribor para repeler la amenaza desconocida que viene desde el norte El radar del Brotsworth se dirige a los dos aviones Brotsworth ciertamente logra enlazar con uno de los aviones Pero justo cuando lo logra el Coventry continúa girando hacia Estribor y efectivamente se interpone entre la proa del enfrentamiento potencial del Brotsworth contra los objetivos que se acercan desde el sureste Ahora el Coventry queda entre el Brotsworth y el enemigo que se acerca Si el Brotsworth dispara sus misiles le darán al Coventry El avión enemigo queda sin oposición Y el giro del Coventry hacia Estribor tiene otra consecuencia Pone la manga del barco hacia los aviones La peor posición posible Cuando tienes aviones atacando la manga ellos tienen una porción grande del barco a la que pueden atacar Si estrechas el ángulo entonces cualquier mal cálculo del piloto implica que las bombas caerán en cualquier lugar del barco Cuando Velasco lanza las tres bombas el Coventry aún gira Gran parte del objetivo queda expuesto Agáchense Agáchense Sujetense 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 La primera bomba destruye el cuarto de computadoras y mata a siete La segunda no detona Pero la tercera mata a diez en el cuarto de máquinas y los compartimentos más cercanos Dos más mueren durante la evacuación El plan de la marina fracasa Trenen experiencias paranormales viendo segundos catastróficos en Tachío Ahora al haber investigado testimonios que nunca antes se escucharon de aquellos involucrados en el ataque podemos revelar la cadena de eventos que culminó en la muerte de 19 marinos y la pérdida del HMS Coventry 21 de mayo cuatro días para el desastre El HMS Coventry y el Broadsworth se colocan frente a las Malvinas para tratar que los aviones argentinos los ataquen en lugar de atacar a la fuerza de desembarco británica 25 de mayo tres horas antes del desastre día de fiesta nacional argentina preocupados por la efectividad del barco para defenderse por su cuenta de un ataque directo el capitán Hardike redacta un mensaje al comandante de la fuerza de tarea en el que solicita permiso para mover al Coventry a mar abierto le pedí a mi oficial de operaciones que redactara una señal no vi el borrador y la señal nunca se envió porque los eventos no me lo permitieron 38 minutos para el desastre el Coventry recibe advertencias de aviones enemigos nueva ruta de hostil desconocido 0557 rumbo 097 velocidad rápida nuevo hostil desconocido el contacto del radar se pierde cuando los argentinos vuelan bajo sobre las islas un minuto 38 segundos para el desastre un par de aviones atacan a los dos barcos ¡Fuego! ¡Viva la patria! ¡Carajo! rompen la defensa y dan un golpe directo al Brodsworth la bomba no explota alerta visual de avión batería estribor verde 9-0 segundos después detectan a otro par de cazabombarderos acercándose por el sur 40 segundos para el desastre avisen a Hardai que hay más aviones por el noroeste contactos al noroeste ordena que se gire a estribor para mantener ambas amenazas en el arco de disparo de sus armas capitán girar a la derecha 1-4-0 33 segundos para el desastre el Cedar del Coventry engancha al segundo grupo de aviones derríbenlos con el Cedar disparó pero falló ahora la defensa de ambos barcos recae sobre el Brodsworth pero hay un problema la táctica de defensa combinada de misiles solo funcionará si los movimientos de ambos barcos se coordinan cuidadosamente la primera vez que tuvieron para practicar esta relación entre ellos dos fue cuando llegaron acá al norte de la Gran Malvina creo que tuvimos dos o tres días antes del final 23 segundos para el desastre los misiles Seawolf del Brodsworth rastrean a los aviones pero en el calor de la batalla y sin oportunidad de practicar las comunicaciones entre los dos barcos se interrumpe el Coventry gira a estribor pero el Brodsworth también lo que resultó en que el Coventry interrumpe el enganche de los dos misiles Seawolf ambos barcos quedan indefensos 5 segundos para el desastre las tres bombas de Velasco penetran al Coventry por favor 19 marinos murieron y uno de los activos más valiosos de la Marina Real se hundió la amenaza desconocida del noreste que obligó a que el Coventry girara hacia estribor nunca se logró identificar y nunca se materializó la decisión de hacer pareja entre el Coventry y el Brodsworth se hizo por buenos motivos pero en una acción que se mide en segundos resultó imposible que los barcos de guerra se comunicaran y maniobraran juntos de manera eficiente el saber que uno había cumplido con la misión pero más allá del dolor por el otro porque cuando estás atacando a un ser humano eso es terrible entonces para toda la vida te queda la emoción que atacaste a un ser humano pero al colocarse a propósito en riesgo el Coventry logró el papel que se le pidió que ejecutara atraer a los cazabombarderos argentinos lejos del lugar de desembarco británico y salvar las vidas de muchas tropas terrestres después escuché de varias personas que un marino real que excavaba en la playa después de desembarcar con la fuerza anfibia este marino dijo gracias a Dios por el Coventry de no ser por él habríamos ido nosotros así que podría decir que de hecho fue un sacrificio necesario permitimos que la fuerza de desembarco se consolidara en tierra y luchara la batalla ganadora mejor nosotros que ellos creer para ver los elegidos nueva serie estreno próximo domingo a las 9 y 30 en la GIO la GIO